La victoria del tricolor del último campeón de Nacional 5 a 0 sobre Huracán Busteo El primero que veíamos de Varela El segundo, otra vez de Varela Siempre presente en la jugada Tyson Núñez, el hondureño La jugada de Varela, la definición de Núñez Este es el tercero Y Reema Tyson, equipo conducido por Hugo de León En ventaja Revan para llegar al gol Después, dos gritos de un jugador que pasó por la Argentina Vistió la camiseta de Independiente, el Gurí Alves Ganó hasta el cuarto En el centenario de Montevideo El tricolor grita el cuarto El Gurí multiplica por dos Convierte el quinto, victoria de Nacional frente a Huracán Busteo 5 a 0 Defensor Sporting Le ganó, de visitante a cerro 5 a 2 Ederson Convierte el primero Otra vez Ederson Con el segundo La jugada de Helio Mar Lo sacamos del freezer Sigue presente en el fútbol Octo Laza Con el tercero El ex hombre de Nacional Larga la diferencia Helio Mar con el cuarto Daba 4 a 0 la cuenta Y es cuenta cerro Misiones Con el primero Pinto Con el segundo Dios Tolaza Con el quinto gol Nuevamente para Defensor Sporting Este es el gol de Pinto En el 5 a 2 final Bellavista Pierde con Danubio 7 a 1 Miglionico Marca el primero y el segundo De Sousa de penal el tercero De Sousa otra vez con el cuarto El argentino queda con el quinto Rari Con el sexto Jaime Con el único grito De Bellavista Y por último Ojeda Para la victoria De Danubio Frente a Bellavista De Paysandú 10 a 1 El otro grande Peñarol Se queda con los 3 puntos Victoria frente a Rentistas 2 a 0 La chance del penal Pedreza Fuera El Tony Pacheco Convierte el primero Para los Mirasoles Peñarol en ventaja por 1 Y después Adinolchi La victoria de Peñarol De Uruguay Vamos para vivir el fútbol Brasileño